¡Señoras y señores! ¡Apare! ¡Señoras y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores! ¡Apare! ¡Apare! ¡En ruedas de baño y comandante! ¡Guilla Azul, Cuba, Rabina, Falasio, Pochacino, Manuela! ¡De negro, San Pablo! ¡De blanco y azul, Callejo! ¡Las bombas del pueblo! ¡Los fuegos de artificio! ¡La emoción de los que siempre estuvieron! ¡De barro jugando a Copa Libertadores a la fe! ¡Una emoción interminable, intraudicable, irrebajible! ¡Tadero defiende a San Pablo! ¡Dedo en el medio! ¡La bajaron para que vaya! ¡Está Ramírez, Ramírez, el pego al arco! ¡Gol! ¡Sueña, Tadero! ¡Y déjenlo soñar, carajo! ¡Gana 1 a 0! ¡A uno de los gigantes de América! ¡De la mano de Juan! ¡Oba tomó, Bajojo, Pujacino, Fucuco, que decidió! ¡Mucha, Tadero! ¡Mucha, Tadero! ¡Mucha, Tadero! ¡Mucha, Tadero! El 2 a 0 a uno de los gigantes de América, Pochettino, el 2 a 0 de la fe. ¡Vamos a tener la felicidad! ¡Vamos a tener la felicidad! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oscale por la libertad! ¡Y solo soy el futuro! ¡Es ludo de mí! ¡Por que los fumadores me van a demostrar que ya decanas! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Yo no, yo no!